La masculinidad frágil y el fútbol. Ayer fue la final de la Eurocopa entre España e Inglaterra. Bueno, esta feminista nos va a hablar sobre la masculinidad frágil en el fútbol. Bueno, sí, Julia Ensalada, sí, Julia Salander, correcto. Bienvenidos a Cosas y lo que surja y a ver lo que nos cuenta esta tipa. No me preguntéis por qué, pero vi el partido. Bueno, vale, yo qué sé, yo no. La vida, ¿qué tiene estas cosas? Bueno, está bien. Durante todo el partido me quedé analizando. Qué curioso que los hombres en el campo de fútbol se abracen, se besen, se muestren cariño, se toquen los culos o hasta lloren. A ver, en cosas así de muchas emociones y mucho estrés y mucha competitividad suele pasar este tipo de cosas. Quizá no tanto tomarse culo, pero sin coñas, bueno, no sé. Como que en ese espacio concreto está permitido. Las muestras de cariño y las emociones allí son válidas. A ver, yo lo he visto en muchísimos otros sitios, pero vale, sí, o sea, vale. O sea, quiero hablar de que ahí son válidas las cosas que se suelen reprimir los hombres. A ver, yo creo que esta mentalidad de represión de las emociones es para reprimir emociones enniñatadas, en tonterías. Pero en una mundial, en una competición así, bueno, no es mundial, es Europa. En cosas así tan heavys, entiendo que sí que se muestran emociones y todo eso. Y es algo habitual que pasa en las películas, cuando Rocky pierde incluso, el momento Adrián, Adrián. Esos momentos, bueno, no sé, tampoco es tan raro ver cosas así. El cine está lleno de estos momentos. Momento de Vegeta llorando, que Vegeta, ¿sabes? Hombre, Príncipe de los Saiyans, pues hay momentos dramáticos. En esos momentos siempre ha estado bien visto ese... Esas emociones desbordadas. Lo que pasa que no es, porque se te ha roto una uña. Pero al salir de ese terreno, vuelve la escenificación de la masculinidad. No, si al salir de ahí siguen con la tontada, con la fiesta, con los besos y con de todo. Sinceramente, me parece una pena. ¿El qué? Porque al final, la represión de las emociones no deja de ser una cárcel. Bueno, cárcel, a ver. Bueno, tampoco está mal reprimir las emociones si es importante que lo hagas. Si tienes que estar a lo que tienes que estar. Si tienes que estar en cosas concretas y no simplemente llorando. Imagínate como un velo, tiene que salvar vidas, se pone a llorar porque está triste, porque le desborda todo. Pues oye, primero salvar vidas y ya lo lloras luego. Que básicamente es lo que es la masculinidad. Y esto lo vemos en mil cosas. ¿Por qué los hombres no se saludan con dos besos y un abrazo? En un abrazo, muchas veces sí. Dos besos porque no les apetecerá. Yo qué sé. Y a la que se dan un abrazo, se han de dar palmadas en la espalda muy fuertes. No vaya a ser que piensen que eres gay. ¿Por qué las feministas están en contra de las palmadas en la espalda? ¿Cuál es el problema? De verdad lo digo. ¿Qué más da que haya tíos que se abracen dándose palmadas? No entiendo la crítica a eso. O sea, los abrazos tienen que ser como las tías digan que tienen que ser. No lo entiendo. Por darte un abrazo cariñoso. Eso sí, aquí está permitido. Y no se pone en duda tu masculinidad. Bueno, depende de cómo. Yo de verdad que es que, chicas, hay cosas que se me escapan. Es que, claro, la visión que tiene esta tía siempre es de todo lo que hace una mujer está bien y el hombre tiene que comportarse como una mujer. Y si no se comporta así, no lo entiendo. No entiendo por qué no lo hace. Los abrazos tienen que ser sin palmadas en la espalda porque así es como se hace bien, porque así es como lo hacen las mujeres y la mujer tiene que ser el faro en que todo el mundo se guíe, ¿no? Pues no lo veo. Para ser justas, es cierto que en el campo de fútbol se relajan muchos aspectos de la masculinidad. En el campo de fútbol y en todos los sitios competitivos con las emociones a flor de piel, creo yo. Pero no nos olvidemos, siguen siendo súper homófobos. ¿Cuántos futbolistas abiertamente gays conocéis? Conozco tan pocos futbolistas. Casi ninguno. Y los poquitos que han salido del armario han relatado un calvario muy heavy. Eso sí que es verdad. Sí que tengo entendido que sí que han comentado cosas chungas. Esto es un tema, pero luego también hay otro. Aquí podemos analizar el incremento de agresiones machistas durante estos partidos. Vale, hasta saltando de un tema a otro que no tiene nada que ver. Pero vale, venga, sigamos con ello. En 2018, el Centro Nacional contra las Violencias publicó que cuando la selección inglesa tenía un partido se incrementaban las agresiones machistas. Un 26% durante los partidos y si Inglaterra perdía se incrementaban un 38%. Como si nosotras fuésemos el saco de boxeo de sus frustraciones. No, esto no tiene absolutamente nada que ver. Y es que hay un montón de estudios que relacionan el abuso del alcohol con este tipo de agresiones. Y en las cuales se calcula que el 80% de veces que hay este tipo de agresiones de biogen es porque hay alcohol de por medio. Entonces, si hay una celebración que incluye muchísimo alcohol y aumentan las borracheras en un tanto por ciento muy heavy, es lógico que las consecuencias de haber bebido también aumenten. Seguramente también aumentarían los accidentes de tráfico, los comas etílicos, los tropezones, las resacas, todo. Entonces, creo yo que todo esto está más vinculado al alcohol que al fútbol. Que no es pierde y le doy, sino es pierde, me emborracho. Y como tengo las funciones cerebrales mal, pues perpetro cosas que no haría. Claro, es que el alcohol es un inhibidor del buen comportamiento. El alcohol te desinhibe y hace que cosas que no harías conscientemente, pues las haces porque tienes el cerebro atrofiado y emborrachado. Entonces, que no es excusa, pero es una consecuencia. Conclusión. Es muy importante analizar estas cosas y darnos cuenta de estas tendencias y estos patrones. ¿Cuáles? ¿Los de los besos o los de las agresiones? ¿En qué quedamos? Y hacerlo entre nosotras está muy bien, pero realmente quien deberían abrir los ojos son ellos. ¿Que deberían abrir los ojos en qué? Si es mentira lo que has explicado. Si no tiene nada que ver. O sea, abrir los ojos en... Llora más. Y abrázate más. Aunque no estés celebrando nada. O agredir menos. Sí, agredir menos está bien, pero no tiene nada que ver. Porque al final el beber... O bebe menos. Celebra menos. O juega mejor a fútbol y así la población hará menos cosas malas. Ay, Dios mío. No tengo muy claro qué es lo que nos intenta decir esta tipa con todo esto. ¿Qué veis vosotros aquí? Ay, lo que veo es que intenta decir absolutamente todo. O de todas las situaciones. Y siempre vinculando con lo mismo. Y no le sale nunca bien. Nunca consigue hacer un relato coherente de... De nada. Siempre hace todo con una superficialidad pasmosa. Y claro, queda todo tan superficial que al final no cuenta absolutamente nada de esto. Que es fácil desmentirlo todo. Así que... Poquita cosa más puedo decir. Adri, desde el poema épico de Jigamesh, se ve a un hombre que es rey y semidiós llorando por la muerte de su amigo. El relato tiene como 5.000 años. Ya, sí. Este tipo de cosas siempre se han dicho. Siempre se ha visto. Lo que pasa es que el lloro en los hombres está reservado para momentos especiales. ¿Por qué? Pues porque es el momento clave que ya está todo igual. Los hombres suelen llorar en las películas cuando todo está perdido. En el momento que ya estamos en pleno tercer acto. Y estamos en la peor situación antes de ese girito que hace que el héroe consiga algo que necesita. O sea, el momento antes en que el héroe piensa que su pareja ha fallecido. Piensa que no va a conseguir nada. Que todo el mundo va a palmar. Que la última oportunidad está perdida. En ese momento llora porque ya ve que no hay nada que hacer. Pero en ese momento aparece algo. Ve algo que le recuerda. Que le llega a deducir. Que puede llegar a hacer. Entonces ahí deja de llorar y se pone las pilas. Es un momento en que se suele llorar mucho. O sea, cuando los hombres suelen llorar mucho en las películas. Y luego, al final del tercer acto, cuando ya ha conseguido lo que se proponía y ya está. Que ya no hace falta hacer nada más. Ya puede estar tranquilo y entonces ahí llora también. Y eso es la celebración de la victoria del fútbol. O sea, en el fútbol se llora cuando se ha marcado el gol. Y ya está. Hay tiempo. Puedes esperar. Puedes llorar un momento. Puedes abrazarte porque no se está jugando. Donde no se... Llora es en mitad del partido. En mitad de... O sea, en mitad del partido. En mitad de la jugada. Ahí no se llora. Ahí tienes que estar por el objetivo que tienes. No por analizar tus sentimientos. Y eso es lo que se le escapa a la feminista. Creo yo. Pues bueno. Muchas gracias a todos. Un saludo un piquito. Y nos vemos. Y suscribíos. Un saludo un piquito.